recordemos que se suscriban denle like Mauricio una noticia de última hora Lorenzo Córdoba está informando lo siguiente es una gran noticia el día de bueno el lunes pero hoy se está informando ya se han verificado preliminarmente 2 millones 874 mil firmas que representan más del 3% de la lista nominal de electores para revocación del mandato o sea que oficialmente Mauricio si va a haber revocación del mandato ya se logró el objetivo no no pudieron descarrilar la revocación del mandato esto debe señalarse y es un gran triunfo un gran logro de los mexicanos que bueno a pesar de los sabotajes porque fueron un montón de sabotajes para frenar la revocación primero que querían únicamente a través de una aplicación que no fueran firmas físicas después intentaron sabotear a directamente los organizadores de estas firmas acuérdate que también hasta corrieron y les quitaron este a varios promotores etcétera etcétera obviamente hubo no una campaña para desmotivar a la gente para que firmara y lo cierto es que no funcionó ya llegaron a las 3 millones faltan todavía unos 6 millones más por verificar pero bueno ya por lo pronto si hay revocación del mandato ojo con el dato ya se activa la revocación que dice Lorenzo Colabaj lo que sigue rápidamente no este dice que se va a emitir la convocatoria el próximo 4 de febrero no en unos dos semanas más tres semanas más no se va a emitir la convocatoria precisamente para que se haga la revocación y bueno que se haga que se haga continuar la verificación de todas las firmas entregadas lo cual honestamente creo que se me hace redundante yo creo que podrían ya si quieren ahorrar dinero pues decir bueno saben que ya se llegó a esto estas firmas las vamos a dejar ahí y bueno porque contrataron a mucho personal no bueno se acabó listo perfecto ya no pasa nada dejamos ahí las firmas si quieren ahorrar dinerito para que honestamente tienen que seguir verificando firmas si ya no es necesario pero bueno esa nada más sería mi opinión hoy en la mañana estuvieron trascendiendo mandando información en columnas y en redes sociales de que supuestamente el INE iba a dejar de verificar las firmas que así como lo dices tú iban a llegar como aproximadamente a 3 millones y ahí lo iban a dejar por si desacreditaban salían irregularidades en algunas firmas pues había un colchoncito pues para que se mantuviera el registro de acuerdo a la ley electoral este requisito y que también lo que se adelantaba el día de hoy es que la idea del INE era de tener ya estas firmas terminar digamos el proceso de verificación de firmas emitir la convocatoria esta misma semana y este documento llevarlo a la corte para que ya la corte tuviera esta validación porque cuando entregan ellos la controversia cuando inician esta controversia en la corte la corte se los rebotó porque les dijo pues es que no puedes saber todavía si va a haber revocación de mandato entonces yo no puedo entrar en una controversia sobre algo que no sé si va a suceder o no entonces lo que se venía diciendo hoy en la mañana en varias columnas lo que filtraron desde el INE era esta estrategia se ve que en el camino algo pasó y decidieron cambiarlas porque ya Lorenzo estaba hablando de totalmente lo opuesto vamos a revisar todas las firmas y la convocatoria se va a emitir hasta febrero entonces se ve que hicieron ahí un análisis legal yo creo que por ahí todavía no tienen el resultado que esperan en la corte y están buscando conseguir más cosas eventualmente también están buscando que sea primero el tribunal electoral el que se defina y llevar este fallo a la corte etcétera etcétera no sé pero Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama todo esto lo ha manejado con una estrategia legal muy definida que inició con este acuerdo donde se decidió suspender la revocación de mandato y cada paso que se ha dado sobre este tema ellos lo han calculado lo único que se les ha salido de su estrategia que los tiene bien preocupados porque no saben y no se prepararon para eso es la demanda penal que tienen en la Fiscalía General de la República porque si no les resulta su plan eventualmente esta demanda avanza y se meten en un verdadero problema con la justicia federal entonces esa parte es la que los trae locos porque eso no lo anticipaban no lo esperaban todo lo demás lo han venido trabajando poco a poco los fallos todas las decisiones que ellos toman no sin respetar la ley buscan que los tribunales se la validen y entonces lo que van a buscar ahorita con todo esto ya también es ir al tribunal electoral con la respuesta del gobierno federal que les va a decir no hay dinero y va a llegar el INE dice mira el gobierno me dice que no hay dinero yo propongo instalar una tercera parte de las casillas tribunal me das chance para que no me castiguen y esto obviamente lo tendrá que decidir el tribunal no así de mañosos y perversos son pero pues buscando sentar un presidente que es muy grave que finalmente el INE pueda decidir mochar cualquier proceso electoral solo porque ellos digan no tengo dinero y nada más así es y bueno lo cierto es que esto la demanda penal Mauricio si todavía insiste Lorenzo Córdoba por ejemplo en no poner todas las casillas porque no va a tener suficiente dinero que lo que ha dicho López Obrador ayer le contestó bueno es que no es algo mío está en la ley y entonces en esa demanda penal Mauricio en esta coalición la delito de servidores públicos ese es el delito penal porque se le investiga si los consejeros votan ojo para que no haya suficientes casillas van a volver a cometer el delito de coalición de servidores públicos están coaligando para violar la ley ese es el delito y entonces se pues bien dice la fiscalía se lo sumaría al otro delito las cosas si están muy fuentes bueno antes de seguirle recordemos que se suscriban denle like Mauricio en otro tema rápidamente fíjate que en la Cámara de Diputados empezó el Parlamento abierto para discutir la reforma energética bueno el día de ayer fue un día donde estuvieron varios gobernadores en particular de Morena no solo de Morena pero solo de Marfayette no todos pero sí algunos y vamos a escuchar por ejemplo un discurso el de Lorena Cuellar que me gustó mucho la humanidad de Tlaxcala que ella como senadora antes votó en contra la reforma energética vamos a escucharla tuvimos acción que contravenía que contravenía el Estado de Derecho y las condiciones sustantivas de nuestra democracia en tanto en las calles aledañas al recinto legislativo se vivía un estado de sitio permanente con enormes murallas de acero vigiladas vigilados por policías fuertemente equipados para inhibir dar respuesta a miles de ciudadanos que se manifestaron por meses en contra de esta reforma para expresar su negativa a la entrega de nuestro patrimonio nacional a empresas extranjeras como posición en el debate legislativo nos enfrentamos una mayoría indiferente a la esencia a los ideales y a los principios de nuestra constitución que impuso una reforma llena de ambigüedades para maquillar la traición a nuestro pacto nacional que subordinaba la política y la industria energética a las decisiones de empresas globales y nos está llevando a ser una colonia dependiente de extranjeros traigo a la memoria uno de estos debates dado en la madrugada del 10 de diciembre del 2013 en donde expuse la lógica depredadora de esta reforma al plantearla como cuando el rico arrebata al que tiene y despoja al que nunca ha tenido para conseguir aún más me cuestionaba por qué la lógica de esta reforma era el poder sin freno que iba a arrebatarnos lo que era de los mexicanos y bueno y bueno Mauricio así como Lorena también estuvieron participando Huitláhuac estuvo Claudio Schumann estuvo este Alfredo Ramírez Medoya de Michoacán estuvieron varios ¿no? y bueno la gran mayoría de todos los gobernadores incluyendo Omar Fallan de Hidalgo del PRI apoyaron en este parlamento abierto la reforma energética de López Obrador y después hubo otro momento hay algunos diputados del PAN de Movimiento Ciudadano cuestionaron a los gobernadores la verdad es que fue muy minoritario honestamente en este momento los que están en contra cuando menos en este primer día fue muy muy poco la este pues los que están en contra en general si arranca ya este parlamento abierto esto hay que decirlo esto es parte de lo que están pidiendo los PRIistas este era uno de los requisitos que ellos pedían para votar eventualmente votar a favor de la reforma eléctrica a esto se suma también la cuarta transformación y si adelante vamos a hacer esta discusión este parlamento abierto de cara a la nación vamos a tomarte la palabra PRI y vamos a informar a México sobre este tema a detalle sobre la reforma eléctrica y por eso también es que pues realmente la gran mayoría de los gobernadores de Morena estuvieron ahí apoyando faltaron los PRIistas faltaron los panistas como dice solo llegó Omar Fayad en su calidad como representante de la Conago esa fue la justificación aunque la verdad es que Omar Fayad se ve que ya se ha acercado mucho a la cuarta transformación y bueno es un foro que va a durar aproximadamente un mes pues es lo que se tiene contemplado que dure esta discusión hoy obviamente continúa y así cada día también se tiene ya una agenda establecida y lo que han adelantado los legisladores los diputados de Morena es que por ahí de mediados finales de marzo o incluso eventualmente a más tardar en abril se esté aprobando esta reforma en la Cámara de Diputados entonces pues ya arranca esta discusión y los votos pristas son los primeros que están ahí en la lista y vamos a ver qué es lo que dice el PAN porque el PAN ya ves que se iban a instalar esas mesas de negociación en la CGO estas mesas se iban a instalar el día de mañana 19 lo que se había adelantado lo que acordó Santiago Krill con Adán Augusto pero los panistas empezaron a ponerse ya sus moños porque organizaron ya en estos días lo que es la plenaria de los diputados y los senadores una va a ser en Tamaulipas otra va a ser en Aguascalientes los dos estados panistas más importantes que van a estar a disputa este año en este 2022 y dicen bueno pues mira entre los contagios de los funcionarios dice entre las plenarias entre pues muchas cosas entonces decidieron posponerlo hasta finales del mes de enero entonces vamos a ver cómo avanza esto porque los panistas van a buscar su acuerdo ahí en la CGO mientras los pristas van a buscar su acuerdo ahí en el parlamento abierto y ahí cada uno de ellos pues tendrá que decidir qué tanto se suma no a esta iniciativa del presidente y cargar o no con el costo político de rechazar una reforma que es apoyada por la gran mayoría de los mexicanos